Yo quisiera que empecemos el día de hoy con la presentación de los amigos y amigas de hiperderecho que presentarán una investigación sobre la violencia de género en línea que va directamente al tema de nuestra reunión. Bien, tenemos presentes a los amigos y amigas de hiperderecho a quienes ofrezco el uso de la palabra y por supuesto les agradezco por sus valiosos aportes a esta mesa. ¿Qué tal a todas, a todos? ¿Qué tal, congresista? Bueno, primero agradecerles por la invitación. Nosotros estamos en la mesa desde la primera mesa que hubo y en verdad para nosotras y nosotros es también un placer estar acá y poder escuchar otras voces porque para eso estamos. Estamos para ver cómo poder mejorar la situación sobre todo de violencia de género en línea. Les queremos presentar una investigación que hemos realizado el año pasado y este año la hemos empezado a difundir justamente sobre violencia de género en línea para poder entender un poco más la problemática. Gracias. Rapidito les cuento, bueno, somos hiperderecho. Somos una ONG que ve temas de derechos humanos y tecnología. Tenemos un trabajo muy amplio en temas de tecnología, activismo, hacemos investigación e incidencia también. Nosotros creemos que la tecnología es una herramienta de transformación social y trabajamos para que todas las personas puedan tener un acceso equitativo a los beneficios que ofrece la tecnología porque creemos que sirve para potenciar nuestras capacidades. Una cosa importante para nosotros es también reconocer cómo en estos espacios digitales se produccionó la violencia teniendo en cuenta que esta puede limitar nuestras capacidades y nuestro ejercicio de derechos para vivir una vida plena. Y es así que empezamos con la investigación, que bueno, que ya todos y todas ustedes la tienen, que se llama Conocer para Resistir Violencia de Género en Línea en el Perú. Buenos días a todos. Bueno, primero les voy a contar un poco más sobre cómo se llevó a cabo la investigación. Fue una metodología cualitativa. Nuestro objetivo era entender cómo es que la víctima está viviendo la violencia en línea, cómo es que está afectando su vida y su bienestar. Realizamos 20 entrevistas a profundidad y 180 encuestas a principalmente mujeres entre 19 y 45 años que vivían en Lima. Tratamos de llegar también a poblaciones en provincia, pero digamos que los resultados y los hallazgos que vamos a compartir reflejan la experiencia de ese grupo. Es importante también contarles que la investigación se hizo bajo un enfoque de género que busca entender cómo la violencia de género también se traslada a espacios virtuales y también bajo un enfoque de derechos que busca entender cómo la violencia en línea incide justamente en nuestra habilidad de ejercer nuestros derechos de manera plena. La investigación tuvo cuatro ejes. Buscamos entender cuáles son los principales tipos de violencia que se dan en Internet, quiénes son las personas más afectadas, cuál es el impacto que tiene el bienestar de estas personas y finalmente cuáles son las estrategias de denuncia y de respuesta que se pueden diseñar a partir de estos hallazgos. Antes que nada, darles la definición de violencia de género en línea. La definimos como cualquier forma de violencia basada en género que se comete o se agrada en parte totalmente por el uso de tecnologías, de la información y la comunicación. Es importante tener una definición específica para la violencia en línea por dos razones. Primero, porque es una manifestación más de las violencias de género que ya conocemos. Es parte del continuo de violencia, entonces tenemos que entenderla como parte de una violencia sistemática, no como un problema aislado. Y en segundo lugar, tenemos que estudiar la violencia en línea de manera específica porque la tecnología tiene características específicas muy únicas a cómo funcionan las tecnologías de la información y de la comunicación que hace que la violencia pueda amplificarse, pueda cambiar en naturaleza. Entonces, ahora les vamos a contar un poco más cuáles son esas características. Para nosotros es importante resaltar cuatro características cuando hablamos de Internet para entender cómo funciona también la dinámica de violencia. Una es el anonimato. Nosotros, y es una característica que puede ser muy positiva también por Internet porque para gente activista, periodista, a veces es muy importante poder tener el anonimato para hacer un tipo de denuncia o para llevar alguna investigación. Pero también tenemos la característica de proximidad, que no necesariamente en Internet conocemos físicamente, por ejemplo, a alguien con el que interactuamos. Puede ser una persona que esté en otro continente e Internet nos ofrece la oportunidad de esa proximidad. La propagación de las noticias, de los eventos, es sumamente rápido. Puede estar pasando algo ahorita y ya en un segundo, en un minuto, el mundo entero puede estar enterado de eso. Y también el tema de permanencia. Una vez que nosotros publicamos algún tipo de contenido en Internet, ya se quedó ahí. No hay una manera 100% segura de decir que un contenido que hemos publicado ya no está en el espacio digital, que ya lo podemos controlar de esa manera. Bueno, y ahorita vamos a hablar de los principales hallazgos de la investigación. Sí. Bueno, el primer hallazgo importante es que, o el primer pedazo de información que queremos dejar en claro, es que la violencia en línea es más que solo acoso virtual. Acoso virtual, digamos, es la manifestación más conocida de la violencia en línea y estamos muy contentos de que haya una conversación alrededor de lo que significa el acoso por Internet. Pero en nuestra investigación encontramos hasta 10 manifestaciones de la violencia en línea. ¿Qué significa que hayan 10? Que como les explicó María Elif, las características únicas de la tecnología son usadas de manera estratégica y cada tipo de violencia tiene características distintas, puede tener motivaciones distintas y puede lograr efectos distintos en la víctima y en su vida. Entonces, es importante categorizarles y tener un acercamiento diferenciado a cada tipo de violencia, porque requiere una estrategia diferenciada también de denuncia y de resistencia. Hoy les voy a contar solamente sobre tres tipos de violencia. No voy a ahondar en acoso, pero en tres otros tipos de violencia que surgieron en la investigación porque generaban muchísima preocupación, preguntas en las víctimas. La primera de ellas es doxing o la difusión de datos personales en consentimiento. Esto puede ser la difusión de no solo datos íntimos, sino cualquier dato, cualquier pedazo de información que puede ser usada para identificar a la víctima. Puede ser su nombre, puede ser su lugar de domicilio, puede ser la ubicación en donde está en ese momento, que digamos ahora se comparte rápidamente por Internet. Este tipo de violencia se usa, y bueno, hemos incluido también algunos testimonios, porque todo lo que les contamos viene de las experiencias de las víctimas. El doxing se usa principalmente para hacer sentir a las víctimas vigiladas e intimidadas, que un agresor puede fácilmente encontrarlas y hacerles otro tipo de amenazas ya de violencia física. El segundo tipo de violencia es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esta violencia también se le conoce como pornovenganza o pornografía no consentida. Consiste, como dice su nombre, en la difusión de imágenes íntimas o de material sexual explícito. Esto ya es delito, como me imagino todos ya saben, y hay un agravante en el delito que es cuando la difusión se da por Internet. Es importante también recordar que el delito castiga la difusión hacia el registro y el almacenamiento del material íntimo haya sido recibido con el consentimiento de la víctima. Si la difusión es sin consentimiento, ya se considera delito y también, por supuesto, violencia. Este tipo de violencia es muy común, por ejemplo, entre exparejas, conocidos, personas que quieren vengarse, chantajear o extorsionar a sus víctimas. Y el tercer tipo de violencia son los ataques coordinados. Este es un tipo de violencia que preocupa muchísimo a activistas, a defensores de los derechos humanos, a periodistas. Se caracteriza por la organización y ejecución en masa de campañas de violencia o de odio que buscan atacar a una persona, una publicación, un grupo o una página pública. Lo peligroso, digamos, de este tipo de violencia es que, como les digo, se da de manera masiva. Pueden ser grupos de 100, 500, hasta 1.000 personas ejerciendo exactamente el mismo ataque y muchas veces de manera anónima. Entonces, eso dificulta mucho poder encontrar a los agresores. Les cuento en profundidad las características de las dos y pues de violencia. Por este segundo punto también, estas violencias no se dan de manera aislada, sino que generalmente ocurren, están interconectadas, ocurren de manera simultánea. Este es un gráfico que incluimos en el informe que todos ya tienen, que indica que muchas veces cada tipo de violencia se da al mismo tiempo que otras. Por ejemplo, un ataque coordinado no se da solo, sino viene acompañado de acoso, de amenazas explícitas, de violencia física, de robo de identidad, de campañas de desprestigio. En el caso de pornografía no consentida, viene acompañado de hostigamiento, muchas veces también de casos más graves de explotación sexual. Entonces, es importante entender cómo cada violencia apoya a la otra. Y por eso también hemos generado este gráfico, ya que generalmente se habla mucho de acoso virtual. Hemos colocado cinco tipos de violencia que generalmente son o el paso previo o el paso posterior al acoso virtual. Bueno, otro de nuestros hallazgos fue que este tipo de violencia atenta contra la libertad de expresión de las personas. Encontramos que hay dos maneras, digamos, centrales en las que se ataca a una persona. Ya puede ser por el contenido o por quién está diciendo ese contenido. En contenido, en la investigación que realizamos, encontramos que lo que recibe mayor ataques son las opiniones políticas y sociales que puede tener una persona, como también el manifestarse de acuerdo o con una lucha pública por una agenda feminista o por una agenda en pro de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBQ+, o de derechos humanos en general. Son cosas que al momento de uno publicar, compartir una foto, un testimonio, o algo que uno podría pensar que no es para tanto, si, entre comillas, alerta a estos grupos de personas que se sienten de alguna manera con la libertad y autoridad de poder decir de quién el contenido debería estar en estos espacios digitales y de quién no. Encontramos también que las personas más vulnerables a estos ataques, en primer lugar, son mujeres y personas de la comunidad LGTBQ+, que se expresan libremente en Internet porque es un derecho que todas y todos tenemos. Encontramos también que pueden ser periodistas, activistas y defensores de derechos. Y mujeres, personas también LGTBQ+, que tienen rasgos indígenas o afrodescendientes. Y aquí es importante también resaltar y tener en cuenta que es la identidad de una persona quien se está poniendo como a prueba en estos espacios digitales. Si tú cumples con una de estas características y comentas, si tienes un activismo o eres periodista y comentas tu agenda de manera pública, eres mucho más vulnerable a recibir algún tipo de violencia que de inicio les comentaba. Nuestro otro hallazgo fue que tiene consecuencias psicológicas en las personas. Entonces, tenemos que salirnos un poco de la idea que violencia es solamente algo físico, ¿no? Que normalmente uno lo ve, ve una persona golpeada y dice, ah, ha sufrido violencia. Pero el daño psicológico y emocional que se produce en las personas que lidian con ese tipo de violencia es muy alto. Encontramos que muchas personas tenían frustración o impotencia al recibir esta cantidad de mensajes, sentían inseguridad al momento de poder salir a la calle, de comentar, de seguir publicando cosas en internet y mucho miedo, porque muchas veces tú no sabes quién es la persona que te está atacando y si hay una sensación de si salgo a la calle y qué tal si es esta persona que puede ser un amigo, qué tal si es una persona que no conozco y me la crucé en el parque quien me está diciendo todas estas cosas. Y eso es también un testimonio que sacamos de una de las entrevistas. Bueno, todo esto nos da como, en general, como cuatro grandes resultados que igual en la investigación que tienen lo pueden encontrar a más detalle. Uno es que vivimos en un continuo de violencia. No hay que pensar que esto es algo nuevo, estamos descubriendo algo acá que nunca se nos ha pasado. Es una expresión más de machismo, del patriarcado, es una expresión más de quienes deben de hablar, de quienes deben ocupar espacios y quienes no. Nos vulneran nuestros derechos, también nos lleva a una exclusión y autocensura de las cosas que queremos publicar o del trabajo que queremos hacer, ya sea de activismo o algo profesional. Y también aumenta el riesgo de otros tipos de violencia. Y otra vez vuelvo a retalcar que hay que pensar en todas las consecuencias a nivel emocional de las personas. Bueno, entonces ya les planteamos un poco el panorama. Y la segunda parte de nuestra investigación era un poco entender quién debe responder. Y en nuestra investigación hemos encontrado, en realidad, cuatro actores. Nos olvidamos de poner un ícono. Primero, las plataformas intermediarias, al Estado, la ciudadanía y, por supuesto, la sociedad civil organizada. Entonces, les voy a contar un poco qué fue lo que encontramos para cada actor en términos de oportunidades, pero también de retos y de limitantes. Voy a empezar por plataformas, porque en la investigación surgió que la violencia en línea se está dando principalmente por redes sociales. Como van a ver en el informe o el resumen ejecutivo, 90% de las agresiones se han dado, por ejemplo, por Facebook. Otras plataformas que surgieron son, por ejemplo, plataformas de mensajería instantánea, como WhatsApp, otras redes como Twitter, o inclusive aplicaciones de taxi, por ejemplo. Entonces, son diferentes ejemplos de cómo estas plataformas intermediarias están creando condiciones en las que la violencia puede surgir y tenemos que tomarlo en cuenta. Otro punto importante es que casi 80% de las personas que recibieron violencia sí la reportaron por medio de los mecanismos que ofrece la plataforma. Y esto es una buena noticia, es una oportunidad, porque sabemos que la plataforma es, en algún sentido, la primera línea de defensa y nos indica que las personas están tomando el control de la situación y están usando los mecanismos que tienen a la mano para mandar señales de que esto no está bien y de que esto es algo que les está afectando la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que casi 85% de estas mismas personas nos indicaron que reportar los incidentes fue insatisfactorio. Estamos encontrando que las plataformas no están siendo lo suficientemente efectivas para mitigar la violencia por razones que incluyen que, por ejemplo, no saben reconocer el contexto local o las campañas de odio que surgen en ciertos contextos políticos y sociales. Entonces, esto hace que no sepan reconocer cuando se están dando estos ataques coordinados de los que les cuento o cuando se está buscando estudiar a una periodista o a un defensor de derechos humanos por un tema de coyuntura. Otro problema es que no reconoce a usuarios que están particularmente vulnerables a la violencia en esa plataforma. Entonces, no está haciendo un trato diferenciado de, digamos, sus consumidores. Y esto lleva a que, por supuesto, mujeres, personas LGBTQ, las personas que ya les contó Merely, estén más expuestas a la violencia que otros usuarios al usar estas redes que son parte de la vida diaria, que son redes por las que encuentran oportunidades de trabajo, de educación, por las que socializan. Entonces, como ya les contamos, esto está llevando a que las personas desean salir de estos espacios o que se autocensuren y que renuncien a sus derechos. Un segundo actor es del Estado. Nosotros realizamos esta investigación antes de que salga el decreto legislativo 14 días. Entonces, digamos que las impresiones responden más a lo que pasaba antes de septiembre. Pero igual las queremos recalcar. Encontramos dos oportunidades. Primero, que, bueno, lo que está pasando hoy, sabemos que el Estado tiene una intención por entender mejor el problema, por generar recursos y mecanismos de denuncia y también de investigación, de recoger datos. Y eso es algo muy positivo. Y la segunda oportunidad es del decreto legislativo 14 días, que ya finalmente convierte en delito al acoso, al acoso sexual, al chantaje sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En base a conversaciones posteriores que hemos tenido con activistas, sabemos que esto está siendo bien recibido, pero hay algunos retos en cuanto a las impresiones que tiene la ciudadanía de la respuesta que va a dar el Estado. La primera es que, obviamente, hay mucho recelo de que el Estado intenta regular contenidos que se comparten por Internet. Y eso es algo que a nosotros nos parece muy saludable. La solución no va porque el Estado empieza a regular qué se puede decir y quién lo puede decir o no. Una segunda impresión es que hay mucha impunidad alrededor de la violencia de género en general. Entonces, obviamente, hay una desconfianza. Dicen, si no se ha logrado resolver muchos problemas de denuncia para violencias de género que son físicas, que son visibles, ¿cómo vamos a hacer para que el Estado tome en serio una violencia que se está dando por Internet y de parte de desconocidos? Y el tercer problema es que hay una falta de conocimiento de cuáles son las rutas más efectivas de acompañamiento y de denuncia. Entonces, esto yo lo presento también como una oportunidad para la conversación que vamos a tener hoy, cómo es que podemos generar recursos para que las personas sepan cuáles son sus opciones y para que realmente al llegar estos casos al sistema de justicia vean una respuesta y que se traten con un sentido de urgencia. El tercer actor es la ciudadanía. Nos parece importante recalcar el rol que está tomando la ciudadanía porque en las entrevistas nos contaban de todas las estrategias y técnicas que están usando para defenderse también. Entonces, es importante recordar que la tecnología puede ser usada estratégicamente para hacer daño, pero también puede ser usada estratégicamente para defendernos. Entonces, en ese sentido, el reto es un reto de capacitación, de dar información sobre cuáles son los derechos digitales que tienen las personas, cómo pueden defender, por ejemplo, su derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, cómo pueden entender qué herramientas o prácticas de seguridad digital las van a ayudar para defenderse ante estos hechos. Y el último actor es la sociedad civil organizada, que tiene un rol fundamental en todo lo que viene a ser acompañamiento psicológico, social de la víctima. Es un proceso muy difícil, como ya les contó María Liv, tiene efectos muy profundos en la autoestima de las personas, en su sentido de seguridad. Y hay muchas organizaciones que tienen una trayectoria larguísima, luchando contra la violencia, defendiendo los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Entonces, nosotros acá lo que creemos que tiene que pasar es que haya más información nuevamente de cómo funciona la tecnología, que las organizaciones sepan también identificar la complejidad de la violencia en línea para que sepan también responder de una manera adecuada. Desde hiperderecho lo que estamos haciendo es un centro de autodefensa digital, por ejemplo, que busca dar herramientas legales, digitales y comunitarias para que las personas sientan que están acompañadas y que tienen opciones. Pero, por supuesto que no creemos que lo debemos hacer solos. Y lo ponemos en la presentación como una invitación a que más organizaciones se sumen también a este objetivo. Y ya para finalizar, tenemos cuatro puntos que nos gustaría plantearles como recomendaciones. A nivel de investigación creemos que todavía hay muy poco, conocemos muy poco cómo son estas dinámicas, cómo se están generando estas violencias, las consecuencias, causas, y nos parece importante desde distintos aspectos seguir investigando más. A nivel legal, hemos encontrado que si bien ya está el decreto legislativo, hay muchas personas que todavía no conocen esto y que, y aún algunas que las conocen, no queda claro cuál es la ruta de denuncia. No sabemos cómo denunciar, no sabemos a quién acudir. Y eso es algo muy importante porque nos está informando al 100% de la ciudadanía que necesita tener esa información para poder estar más segura. Y es algo que nos parece que se debe mejorar lo más pronto posible, a la par de poder capacitar a todos los funcionarios públicos en este tema. Hemos tenido muchos casos que se nos acercan preguntando, una, cómo denunciar, pero otra de que nos dicen, hemos denunciado, pero me han dicho que no es acoso, me han dicho que no funciona así. Y eso ya es, o aparte una revictimización, es pasar por un proceso burocrático que no está cumpliendo con lo que debería de cumplir para la ciudadanía. Y en el nivel social, nos parece importante seguir formando alianzas estratégicas con diversas organizaciones que sirvan sobre todo de acompañamiento a las personas que lidian con la violencia. Y en tema de educación, nos sigue pareciendo muy importante poder involucrar más temática de derechos digitales, seguridad y privacidad desde todo el momento que empezamos a usar sobre todas las tecnologías y empezar sí a cuestionarnos un poco sobre toda la información que estamos brindando en estas plataformas y las plataformas que usamos como Facebook son las mejores para poder realizar el activismo, una investigación, o podemos usar otras o crear otras. Y eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, creo que vienen eso después. Gracias. Muchísimas gracias a Iperderecho por este estupendo trabajo. Creo que nos da insumos para ampliar la discusión. Y es más, yo me atrevería a decir que la mesa de trabajo, Bania, debería cambiar de nombre y pasar de ser la mesa de trabajo de lucha contra el acoso virtual hacia las mujeres a la mesa de trabajo de lucha contra la violencia de género en línea. De esta manera podemos, desde el nombre, se puede reflejar la complejidad y, lamentablemente, las diversas maneras en que las mujeres son violentadas en espacios virtuales. Entonces creo que se podría hacer una suerte como de acuerdo de la mesa a partir de ahora cambiar a ese nombre. Y me parece súper importante también el poder ayudar a que se entienda que la violencia no es sólo física o sexual, sino que también hay violencia psicológica y que, lamentablemente, los espacios virtuales que sirven para potenciar tantas cosas buenas que realizamos, también sirven para potenciar estos tipos de violencia. Yo quisiera aprovechar para destacar que, si bien han aparecido o existen estos espacios de violencia en línea, también existen muchos espacios de solidaridad para mujeres que resultan fundamentales. Yo formo parte de dos de ellos, de Nina Menos y de las respondonas, y es interesante cómo no sólo sirven para acompañarse, para difundir información práctica, sino también para hacer frente de manera colectiva a ataques machistas y violentos contra mujeres en línea. Es muy común entrar y encontrar un post de ayúdenme a denunciar este mensaje y esta acción colectiva creo que resulta muy positiva y llena de entusiasmo saber que también hay esta capacidad de organización. Pero, como bien han dicho las expositoras, esto no puede quedar sólo en manos de los ciudadanos, sino que tiene que haber una responsabilidad. Primero, de las plataformas que han demostrado en las últimas semanas las limitaciones que tienen en general para evitar que la violencia sea difundida. El caso de Nueva Zelanda creo que es uno de los más dramáticos y violentos. El tiempo de transmisión de un atentado terrorista en Facebook sin que este contenido sea traído abajo es realmente algo que espanta e indigna. Si uno sube un video hecho en casa con una canción que tiene derechos de autor, el video dura segundos, quizás pocos minutos. Pero uno sí puede transmitir un atentado terrorista sin que ninguna alerta, sin ninguna fórmula, ayude a detectar esto en pocos minutos. O sea, hay una responsabilidad de las distintas plataformas que como bien se señala, no pasa por una regulación del Estado, que suelen ser regulaciones peligrosas y hay Estados autoritarios como China y Rusia que demuestran lo peligroso de estas regulaciones para la libertad de expresión en general. Pasa por un tema de autorregulación y pasa por un Estado que busque que estos mecanismos de autorregulación existan y funcionen. Y pasa también por autoridades que estemos capacitadas y sensibilizadas sobre esta problemática para asegurar que no siga existiendo esta sensación de impunidad que hace tanto daño. Ya las mujeres tienen que enfrentar violencia en las calles, violencia en sus centros de trabajo, violencia en la escuela, violencia en sus propios hogares y ahora vemos que también violencia en espacios virtuales. Yo les agradezco nuevamente y de hecho les pediría si nos pueden dejar algunas de estas presentaciones para poder llevar a la Comisión de la Mujer y Familia a la siguiente sesión para que también puedan conocer este importante trabajo.